¡Hola, hola! Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Implacables, edición domingo. Siempre con mi compañera Nayara Becchio. Bienvenida. ¿Cómo andas, Dani? Todo bien. Esperando las medidas de Alberto. Así es. Y hoy nos acompaña Sofía Karam. Gracias por acompañarnos, Sofía. ¿Todo bien? Gracias, Dani. Todo bien. Buenas noches para todo el mundo. Y le damos la bienvenida a la reina de Implacables. Susana, ¿me escuchás? Hola, hola. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. ¿Vos cómo pasaste el día? Eh, bien. 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 No te das cuenta cuándo es domingo, cuándo es lunes, ¿viste? Claro. Empezás a perder un poco la noción de... Pero está todo bien. Bien. Quiero saludar a Sofía y agradecerle la colaboración esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Sofía. Hola, Susana. Gracias a ustedes. Un placer estar acá. Susana, vamos ya con un anticipo que nos pueda hacer Sofía Karam acerca de las medidas que en minutos más seguramente vamos a estar escuchando al señor presidente. Sofía. Así es, porque se espera, se esperaba para las 7 de la tarde el anuncio oficial del presidente Alberto Fernández. Lo que se va a anunciar es una prórroga de la cuarentena. Vamos a seguir los argentinos en cuarentena obligatoria en los próximos días. Se especula que sería hasta después de Semana Santa, entre el 12 y el 13 de abril. Hoy ya lo adelantaron los expertos vía, además, Ministerio de Salud. El propio Ginés González García, el titular de la cartera, afirmó que todos los expertos que asesoran al gobierno dicen que se tiene que extender la cuarentena. Perfecto, Susana. Sí, lo que hoy miraba los diferentes noticieros del exterior, donde se hace mención de Argentina, de los recaudos que se están tomando, felicitando al presidente, a su gabinete, por estas medidas. Estamos siendo considerados, alguna vez, por si nos tocaba, como un ejemplo a seguir. Así que yo sé que esto es como la medicina. Vieron que cuanto más, los remedios me refiero, ¿no? Cuanto más feos y más amargos son, mejores son. Mejor efecto dan. Y esto también, estas medidas son duras, son crueles, generan mucha angustia. Pero creo que va a dar el mejor de los resultados, ¿no? Sofía, se especulaba que iba a ser una conferencia, pero está siendo grabado, ¿puede ser el mensaje? Puede ser una opción. Fue aquel primer anuncio del presidente sobre las medidas a tomar por el COVID-19, fue un mensaje grabado, ¿se acuerdan? O incluso una cadena nacional también. Después, no, cuando se anunció la cuarentena obligatoria, fue un mensaje junto con gobernadores, incluso de distintos signos políticos, sin responder preguntas, pero sí hubo un anuncio en vivo desde Olivos. Hoy el presidente estuvo reunido con los gobernadores vía teleconferencia, también para articular de qué manera se va a llevar adelante. Hoy hay dos provincias... Él tiene un equipo, ¿no?, que le sugiere que realizar en cuanto a temas de salud y todo eso. Bueno, tiene doble asesoramiento. Por un lado, un equipo de científicos que está asesorando en materia de salud a partir de la pandemia, y después se apoya mucho en los informes de sus ministros. Claro. Hay algunos ministerios que son los que están siendo punta de lanza para atender esta crisis. Hoy te decía, hay dos provincias que se sumaron con nuevos casos, que no tenían casos, San Juan y La Rioja. Tenemos nuevos números. Y además hay una nueva víctima fatal, hay 20 muertos en la Argentina, más de 800 infectados. Esta cifra va a ir creciendo, se espera que esta semana incluso se incremente, y el pico va a ser para principios de mayo. Por eso, te cierro con esta idea, si la cuarentena terminara el 31, tal vez todo el esfuerzo que hicimos se estaría tirando por la borda. Claro, entonces bueno, seguir. Exactamente. Sofía, contá esto mismo, porque van a haber un montón de casos para que la gente no se alarme, porque se está descentralizando lo que es el conteo, ¿no? Bueno, y además, porque se espera que el pico, como decíamos, Nayara, que va a ser para mayo, fines de abril, principios de mayo, llegue... Así es que todos los argentinos y las argentinas cumplimos con las medidas de prevención a 250.000 contagios. Por eso es que también se está descentralizando el trabajo del Instituto Malbrán para no tener que traer ya las muestras a la Ciudad de Buenos Aires, esto es tu pregunta, Nayara, para que se pueda trabajar con los reactivos en las distintas provincias y poder descentralizar y trabajar más en tiempo real. Hasta hoy todo el Malbrán, o ya están trabajando otros lugares físicos. El Malbrán ya logró descentralizar parte de su trabajo en algunas de las provincias, pero tengamos en cuenta que no todas las localidades en la Argentina tienen circulación del virus hoy. Las zonas más afectadas son Chaco, El Calafate, en donde hubo circulación de turismo, por eso también allí hubo casos, la provincia de Córdoba, Santa Fe, y sobre todo en donde están el 70% de los infectados, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Sofía, ¿qué noticia tenés con respecto? Yo lo tengo acá cargado en mi celular, no me puedo fijar ahora. Me mandaron un WhatsApp como que el gobierno iba a empezar por los barrios a hacer testeos de infección para ver si podía liberar un poco a la gente que vive en los barrios para que salgan un poco más y, bueno, no se esté con este encierro tan grande. ¿Tenés noticias sobre eso? Habrá que ver, Susana, el anuncio ahora del presidente en ese sentido hay mucha expectativa porque no es lo mismo una cuarentena en la ciudad de Buenos Aires en donde no tenés mayores problemas de hacinamiento, o por lo menos no en toda la ciudad, y se va a atender especialmente conurbano, las zonas más emergentes del conurbano y el sur de la ciudad. ¿Y el test es hisopado o es otro test? Por ahora es hisopado, pero después es un mecanismo que va a ir cambiando. ¿Qué resultado tiene en tiempo? ¿Te hacen el hisopado? Creo que es entre 48 y 72 horas el resultado. Ahora bien, a la pregunta de Susana, ¿se está pensando también en una cuarentena en los lugares donde hay hacinamiento porque son los lugares más pobres, sobre todo el conurbano y el sur de la ciudad de Buenos Aires, en una especie de cuarentena colectiva o por barrio o por sectores, por cuadras, por manzanas, porque es mucho más complicado cumplir allí con una cuarentena en donde tal vez en una pieza viven ocho personas. Y también va a anunciar planes que tengan que ver con la asistencia social porque le preocupa a Alberto lo que pasa en el conurbano precisamente de aquellos que no tienen para comer o que no tienen para subsistir día a día. Bueno, ahí ya hubo toda una batería de medidas anunciadas y que están ya en marcha. De hecho, ANSES ya habilitó desde este viernes la inscripción para el cobro de los 10 mil pesos para los monotributistas y las personas que están en... ¿Cuánto va a ser? Son 10 mil pesos para monotributistas y para las personas que hoy trabajan en negro, digamos, que no están en economía formal. Una persona que, no sé, suponte, vos llamas al peluquero a tu casa, alguien que te limpia en el coro. Tres e changas, un jardinero, son las personas que hoy no están pudiendo salir a trabajar porque tienen que cumplir con el confinamiento. Y que no pueden viajar, no pueden salir, exactamente, no pueden viajar. A esas medidas además se sumó el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo. Va a haber medidas, ya hoy, el nuevo decreto de necesidad y urgencia respecto de los inquilinos, de las personas que alquilan hasta septiembre. No puede haber aumento de cuota de alquileres por más que estén en los contratos. ¿Y qué pasa, Sofía, cuando el inquilino no puede pagar el próximo mes? Bueno, las deudas hoy no va a poder ejecutarse ningún... No se lo puede echar. Exactamente, no puede haber ejecuciones. Y los intereses... Y esa deuda va a empezar a correr a partir de octubre con intereses y ahí sí va a haber punitorio. Para lo que no va a haber intereses es para la diferencia que vos tengas. Si vos en casa estás viendo y alquilás y no te van a aumentar de acá a septiembre, pero vos tenías un aumento previsto en el contrato, esa diferencia entre lo que te van a congelar y lo que tenías que pagar lo vas a poder pagar en tres cuotas a partir de octubre, pero sin intereses. Eso sí es sin punitorios y sin intereses, eso está especificado en el decreto firmado en el día de hoy. Pero hasta octubre uno no debe pagar más. Hasta septiembre no debe pagar más si habías acordado antes. La misma cuota de marzo. Claro. Todo el mundo que hoy alquila la misma cuota de marzo. Y no cobran los intereses ni nada. No. Sí. Chicas, esperamos un momento y seguimos debatiendo, pero quiero ir y presentar a nuestro compañero Diego Bubet. Diego, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola, Dani. Hola, Susana. Todos en el piso. Muy buenas noches. Y bueno, lo habitual es mostrarte un poco qué está pasando en Buenos Aires. Estamos en Avenida Libertador. Acá a mi lado izquierdo tenemos el monumento de los españoles, la calle Sarmiento. Lo que hablamos siempre, un 90% de acatamiento. Van a ver un poco de tráfico porque en este horario es donde salen algunos médicos, algunos colegas. Hay también algunos taxis. Pero realmente en esta avenida, que es un arte importante, tanto para provincia como para capital, vemos poco movimiento, pocos autos. Realmente un acatamiento increíble, Dani. Diego, repetimos algo que dijimos ayer. Contentos, satisfechos, porque es algo positivo, no que todos hayamos acatado y no hayan salido y nos quedamos en casa, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad. Y recordemos que esta zona, hay mucha gente que a esta hora sale a pasear el perro, que sale a correr, que sale a tomar un café. Sí, no se puede. Bueno, vemos todo cerrado, ningún tipo de movimiento, nadie en la calle. Realmente, como argentino, me siento orgulloso que todos ponemos un poco de lo que hay que poner y estamos en casa. Lo que decimos siempre, que antes de tu casa, si vas a hacer las compras, andas a un lugar cercano, andas al mercado de barrio, no vayas lejos, no saques el auto. Si tenés que salir, no salgas en pareja, no es el día de los enamorados. He visto mucha gente en los supermercados en pareja, Dani, que ven que van a comer. Que salga uno, que al otro día salga otro. Claro. Y como decimos siempre, tratá de hacer compras que te tenga por lo menos cuatro días para que no salgas. Dieguito, lo vi cuando venía para el canal eso que vos decías, van al supermercado en pareja como si fuera un paseo, y la verdad no es un paseo hoy. Sí, exacto, Dani, sí, lo que hablamos siempre, también tenemos que entender a la gente que esto no pasó nunca a nivel mundial, que estamos aprendiendo. Bueno, a mi lado derecho vemos gente que está pegando el colectivo, toda gente con permiso, porque vemos también un operativo de policía que está pidiendo toda la documentación para poder circular. Pero bueno, estamos viendo, mira, Dani, no puedo decir nada, las imágenes son más que lo cuentes, una avenida Libertador, donde siempre hay movimiento, como te dije antes, esta arteria tan importante, el capital, que hay que ahora no haya nadie un día domingo, realmente increíble. ¿Qué estás cruzando ahora? ¿Qué es eso? ¿No está Mirta por ahí? Ahora estamos acá, estamos, sí, avenida Libertador y Salguero. Y está Mirta cerca, que nos salude por la ventana. Y ahora, aquí a la gente, a ver si hay gente. Bueno, lo que vemos siempre y lo que estuve, estamos acá con el taxista y estuvimos viendo mucha gente haciendo ejercicio en la casa, ahora que está de moda las redes sociales, están mostrando cómo matar el tiempo, esto de estar en su casa, de poder correr, de poder hacer con botellas, llenarlo de agua y hacer como pez, así te escucho, Dani. No, que seguramente esa gente que veíamos recién en la parada del colectivo, es gente que recién sale de trabajar, diferentes actividades, y bueno, está volviendo a su casa, ¿no? Tendrán el permiso, porque como decías vos, hay operativo, yo pasé operativo en General Paz, cuando crucé, venía a San Martín, vos, Nay, también. Sí, sí, acá mismo saliendo del canal ayer por Niceto Vega, están en un montón de lugares, te piden el papel para circular y el DNI ya está. Sofía, ¿te ha pasado que te han pedido estos días? Sí, todos los días que salgo a trabajar me están parando y me están controlando. Atención, porque ahora va a haber un nuevo permiso. Ahora nos contás. Diego, ¿por dónde vas? Ahora nos contás, Sofía. Bueno, sigo acá en Avenida Libertador, Daniel, y realmente me sorprende, yo siempre agarro esta avenida para ir a provincia y no hay nadie. También me paran a mí mucho cuando vengo los operativos con la gente, con los policías que tenemos que agradecer, que trabajan muy bien, que tienen todo en regla, que tienen su barbijo, que te piden la documentación, pero no la tocan porque hay mucho contacto con gente, con cédulas, con documentos. Y cuando vine para acá me pararon cinco veces. Esto de pedir la documentación, por eso le decimos a la gente a la casa, anda a tu mercado, no salga porque están muy exhaustivos con la documentación, y si no la tenés te retienen, para no pasar un mal momento, y para cuidarte vos y cuidar a todos, quedate en tu casa. Lo que decimos siempre, Dani. Así es. Nadie, nadie en la avenida Libertador. Así es, Dieguito, el mensaje es ese, quedate en tu casa, es un pedido que no va a durar tanto y tampoco es tan dramático, ¿no es cierto, Sofía? No, no. Estabas contando además de los permisos. Sí, estaba concentrada con eso porque va a haber un permiso único, habilitante para aquellos trabajadores y trabajadoras que estamos exceptuados de la cuarentena y que podemos salir a trabajar, va a ser vía ES, ya vía Ministerio del Interior, vía web, está colapsada la página. Sí, por eso se tildaba. Vos hoy me contabas que no te pudiste meter. Intenté hacerlo porque tenés que poner tus datos, es una planilla y estaba tildada, pero es obvio porque hoy se anunció en el boletín oficial. Y además, pero va a haber tiempo hasta el miércoles, ¿eh? Así que sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la salud que tienen que llegar a sus puestos de trabajo, bueno, quédense tranquilos porque hasta el miércoles tenemos tiempo de conseguir ese permiso. Susi. No, quería saber si la estación de servicio justo que estaba ahí en Salguero y Libertador, lo que pasa que ya siguieron, estaba abierta porque, bueno, obviamente es de primera necesidad, ¿no? Para poderse trasladar las estaciones de servicio, pero bueno, ya está, ya pasaron, no hay problema. Una pregunta a Sofía, por supuesto que hay muchas otras personas que tienen que trasladarse, la familia que tiene padres grandes, enfermos, gente que está internada, para ellos también, ¿cómo se puede justificar en esos casos que alguien tiene un familiar internado, que tiene un padre mayor? Mirá, Susana, tenés que tener ahora, tenés que hacer este permiso, pero sobre todo tenés que tener la declaración jurada. La declaración jurada está también en internet, en la página del ministerio, la podés conseguir, pero si no tenés impresora en tu casa, si no tenés posibilidad de imprimirla, la podés escribir de puño y letra y eso vale como declaración jurada. Atención, ¿qué es una declaración jurada? Es un documento público, o sea que no es que lo podés fraguar y podés inventar, que tenés un familiar, poner datos falsos, porque si esto se comprueba tenés que enfrentar después una causa penal. Sí. Es falsificación de documento público, así que atención, tiene valor de declaración jurada. ¿Qué sería, Sofía, dinero y preso, o no? Bueno, es un delito escarcelable de todas maneras, pero... Pero tendría que ir, por haber mentido, porque estamos atravesando una pandemia, es algo serio, no es que, ay, voy a mentir un chistecito, qué sé yo. Bueno, ahí te enfrentás en ese caso a otro... No, bueno, ayer el doctor... Sí, Dragani. Ayer el doctor Dragani lo explicó, claro, el doctor Dragani, porque después cuando vos quieras, por ejemplo, renovar el registro, no te lo van a permitir, renovar el pasaporte, no te lo van a permitir, o sea, por llamarlo de alguna forma, el castigo, ¿no? Que no te pueden aplicar metiéndote preso, te lo cobran de otra forma, ¿no? Sí. Complicándote en esos trámites. Sí, pero además, Susana, lo explicaba también ayer el doctor, artículo 202 del Código Penal, que es el más grave y que no es excarcelable, va de 3 años a 15 de prisión, y tiene que ver con que vos estés desparramando una enfermedad entre la población y que puedas poner en peligro a la sociedad. Así es. Y después, la violación al decreto, porque vos no podés violar el decreto presidencial y ese también es otro artículo del Código Penal que te pueden imputar de 6 meses a 2 años de prisión. Que te cae. Dieguito, ¿por dónde estás? Bueno, estamos acá, seguimos en Avenida Libertador y respondiendo a Susana que había preguntado por el tema de la estación de servicios. Sí, Su, están abiertas pero no se ve gente. La gente que trabaja en la estación de servicios está resguardada y cuando entra un auto toman todas las medidas reglamentarias para que ninguno se baje y, bueno, cargar combustible. Bueno, seguimos acá por Libertador, como dijimos antes, muy poca gente, vemos a colegas, también vemos taxistas, gente de motocicleta que hace entregas a domicilio, pero mira, Dani, esta calle es tan emblemática, como dijimos, que es Avenida Libertador. Ya casi pocas cuadras para llegar a la 9 de julio. Nada, poco movimiento, el movimiento mínimo que es toda la gente que tiene... Ahora seguramente estás dentro de un par de cuadras, llegás ahí a Callao, recién pasaste el Palé de Glases. Por ahí un kiosco, por ahí un lugar donde atienden a la gente. Sí, te escucho, Dani. No, que recién atravesabas, se había cortado y yo decía que recién pasabas por el Palé de Glases y ya llegabas a Callao. Sí, sí, sí. Se cortó, no importa. Estamos donde vos dijiste, en la intercepción. Sí, te seguimos, dale. No, y digo, ¿sabes lo que me sorprende? Acá lo tenemos a Walter que está haciendo imágenes, no le voy a pedir que enfoque para el otro lado, que hay plazas. No vemos a nadie, no vemos a ninguna persona con perros, no vemos tampoco a gente trotando, porque hasta ahora, un domingo, hay mucha gente caminando, mucha gente que sale a hacer deporte, mucha gente que usa este día para distender, para tomar mate, para sacar a su mascota. Sí, qué bueno. Y no veo a nadie en la calle. No quiero ser reiterativo, sí vemos autos, como dijimos, con los permisos, pero es muy leve. Te digo, un acatamiento del 90%. Así es, Dieguito, hay que quedarse en casa. No es difícil, solamente lo necesario para ir al almacén, para ir a la farmacia, ¿no es cierto, Roca? Obvio, obvio. A ver, todo el año, todos los que somos trabajadores, fantaseamos con qué, cómo me quedaría en casa. Ese placar lo tengo que arreglar. El día que me tome unos días de vacaciones, yo lo voy a arreglar. Bueno, ahora tenés tiempo para disfrutar de la mañana, de quedarte en la cama, de acostarte a cualquier hora, a los que nos gusta acostarnos a las 2, 3 de la mañana, lo podemos hacer. Arreglar en parte, un día una parte del placar, otro día otra parte. O sea, se nos cumplió lamentablemente el sueño de quedarnos en casa un par de días. Bueno, hay que tomarlo así, desde ese lugar, no que me siento preso y esto cuando va a terminar. Esto va a terminar, y si hacemos bien los deberes, esto va a terminar mucho más rápido. Y vamos a poder no lamentar las vidas que están lamentando en Estados Unidos, en Italia, en España. Terrible. Entonces, a ver, lo decía yo al principio, ¿no? La medicación, cuanto más amarga es, mejor te hace. Bueno, esto es como si fuera una medicación, ¿no? Sofía, coincidimos. Sí, y además la manera en que esto va a terminar. Susana dice, esto va a terminar, por supuesto. La forma en que vamos a salir de esta cuarentena también, hay que ver si Alberto Fernández hoy hace referencia a eso, porque la verdad es que vamos muy paso a paso, porque se va analizando día a día lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. El tema es que probablemente empecemos a salir de aquí a unos 10, 15 días de manera paulatina y parcial. Tal vez que nos den una semana de respiro. Que no, no a todos, porque la idea es que no todo el mundo salga a la calle de una, porque si no, todo el esfuerzo otra vez vuelve a quedar en la nada. Entonces, probablemente empiecen a haber algunos permisos, algunas liberaciones en algunas provincias. El tema de la vuelta a clase sea recién después de que termine toda la cuarentena. Te quiero hacer una consulta acerca de los jubilados, los bancos, que hay tanto inconveniente, porque no todo el mundo se maneja con la web, ¿me entendés? Con la computadora. Entonces, contame un poquito de eso para la señora que nos está mirando, el señor que nos está mirando, cómo se tiene que manejar. Bueno, por ahora solamente están habilitados los cajeros, ¿no? De los bancos y el home banking. Así que también... Pero home banking es lo que te decía. Por eso. No todo el mundo lo sabe hacer. No, el tema es ahí tiene que asistir al jubilado, a la jubilada, no personalmente, desde casa. Si vos tenés a tu abuelo o a tu abuela, llamás por teléfono, le preguntás qué trámite tiene que hacer, te pasan las claves, o vos podés armarle el home banking. También ir a un cajero para una persona mayor de edad no es tan absoluto recomendado. Claro. Antes de la cuarentena total había horario específico para jubilados y jubiladas. Hay un programa que comentó Horacio Rodríguez Larreta que es Asistí a tu vecino, ¿no es cierto? Bueno. Ayudalo a tu vecino. En la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, esto es muy importante, ANSES habilitó la posibilidad de que se puedan incorporar voluntarios y voluntarias. Hay más de 6.000 personas ya que se anotaron, lo detallaba Luana Volnovich en las últimas horas. Es para que vos, desde tu casa, llamando por teléfono a jubilados y jubiladas, puedas asistir a esas personas. ¿Es fácil comunicarse, Sofía? ¿O está muy colapsada el sistema? No, 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 sí. Tenés que llamar a ANSES y podés comunicarte allí para ofrecerte como voluntario. Y desde tu casa, ANSES te va a pasar una nómina, vas a llamar para preguntar si podés asistir. Sí, claro. Vos sabés, Sofía, que ayer escuchabas que una obra social en especial, no la voy a nombrar, pero me parece que se va a hacer eco de esto todas las obras sociales, todas las prepagas, mejor dicho, van a bajar una app con el celular de cada persona, de cada asociado, con el famoso plástico, ¿no? La famosa tarjeta de la prepaga, para que nadie esté con la tarjeta en la mano y tener que ir a hacer un trámite a un sanatorio o por un estudio, solamente mostrando la pantalla del celular donde va a estar la tarjeta cargada con todos los datos, ¿no? Esto se está poniendo ya en funcionamiento para que la gente no esté... Porque el tema de la tarjeta de crédito también es un problema. Claro, de contaminación. Si te lo devuelve, puede venir con el virus. Entonces, para la gente, las tarjetas de prepagas van a ser bajadas en los celulares. Nay, tenías algo para comentar. Sí, porque hay muchos jubilados que tienen este problema que perdieron la clave de la tarjeta y no pueden cobrar. ¿Cómo hacen en esta ocasión que no tienen la tarjeta de débito? Yo supongo que ahí hay que comunicarse con el banco. La verdad que ahí no tengo la respuesta. Ahí tienen que comunicarse con el banco y ver si la parte de atención al cliente del banco te puede dar una mano. Insisto. ¿Y hay atención al público? Desde los bancos, atención... Tienen un servicio de emergencia. Lo único que está cerrado de los bancos es la institución, el banco. Sigue funcionando el clearing, sigue funcionando el home banking, siguen funcionando los cajeros. Los cajeros se cargan con dinero. Esto también es importante. Habrá que ver si cuando empiecen a liberar algunos espacios de la economía, el sector bancario puede empezar a moverse un poco más o abrir en algún horario reducido, con cantidad de público reducido también. ¿De qué manera se puede administrar para que ese servicio se pueda empezar a otorgar de una manera un poco más regular? Sofía, Nay, Roca, quiero compartir con todos ustedes una nota que le hicimos a Diego Montes de Oca. La escuchamos, lo vemos. Doctor, gracias por la entrevista. Estamos todos muy preocupados por el coronavirus. ¿En qué momento estamos en esta pandemia? Estamos en un momento donde hay que cumplir estrictamente la cuarentena. ¿Por qué? Porque el virus está entre nosotros. Si hay casos autóctonos, quiere decir que está circulando en las personas. Y vos no sabes qué persona tiene el coronavirus. ¿Por qué? Porque si no tienes síntomas, un día antes de que los presentes ya está contagiando. Entonces, al vos salir, podés contagiarte de coronavirus. ¿Dónde? En el ascensor, estando contagiando con alguien, comprando a alguien en el supermercado. Entonces, vos te estás pudiendo contagiar del coronavirus en muchas circunstancias al salir de tu casa. Entonces, estamos en una etapa donde es clave que si no es totalmente imprescindible, te quedes en tu casa. Este dato es importante. El hecho de no tener síntomas aún puede contagiar a la gente. El virus, cuando te entra al organismo, tiene un periodo que se incuba. Tiene un periodo que se hace fuerte, que empieza a crecer. Hasta que en un momento te da síntomas. Ese es el máximo expresión del virus, generalmente. Cuanto más contagia. Desde que te da síntomas hasta cinco días después, es cuanto más contagia. Ahora, un día antes de que te dio los síntomas, te empezó a contagiar también. Por lo cual, todos podemos estar siendo contagiados de alguien que todavía no manifestó síntomas. ¿El hecho de aislarse es lo que se puede hacer? ¿Estamos actuando bien? Sí, tenemos que respetar la cuarentena en forma estricta. Quedate en tu casa. Es la forma de hacer que los contagios disminuyan. Porque sabemos sí o sí que cuanto más contagiados hay, más muertos hay. Sobre todo, las personas mayores, a partir de los 50 años, cada década, duplican los muertos. Para tener en cuenta, nunca está de más repetir el tema de lavarse las manos continuamente, de llevar alcohol en gel, ¿no es cierto? Cuando llegas a un lugar, nosotros llegamos al canal, yo en mi caso fui a lavarme las manos, fui a peluquería, al sector de peluquería, nos lavamos las manos, vamos al sector de maquillaje, nos lavamos las manos, y tenemos todos esos cuidados, ¿no es cierto, May? Lo que decía ayer el médico, que lo importante es el jabón, es lo que principalmente mata al virus, en ese sentido, a la proteína que es la que puede entrar, ya sea por boca, por nariz o por ojo, por eso no hay que tocarse la cara, cuando uno está en cualquier lugar. Y nos llevamos siempre. Por supuesto, una vez lo hace. Ahora seguimos debatiendo, Roca, tengo que ir a unas recomendaciones, que bien las haces vos, así que ahora ya vienen. Bueno, ya están llegando, ya están llegando, dame tiempo. ¿En tiempo de cuarentena tengo producto? Bueno, ¿no? Ah, después, no importa. Estamos en vivo, ¿todo bien? En tiempo de cuarentena quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Si todavía no tenés un colchón Canon, aprovechá las promos increíbles y recibílo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon y vos, Canon en nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Hola, Popochi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bombón, ¿cómo te va? Bien, gracias por acompañarnos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo, los dos productos más existentes del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita recontagio de piojos y liendres. Ya lo conoces, con el rojo lo eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y puede ser utilizado tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Es el único que rinde realmente estas dos veces y elimina piojos y liendres, como siempre con Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Y seguimos debatiendo el tema de los muertos. Hoy es un caso más, ¿verdad? Sí, un caso más, una víctima fatal más, son 20 hasta el momento, más de 800 contagiados. E insisto con este dato que no es menor, con dos provincias que ahora se suman a las provincias con presencia de infectados, La Rioja y San Juan, allí en la región cuyana, que hasta el momento venía libre de coronavirus. La Argentina es un territorio muy vasto, son muchas las provincias, son 24, no todas están afectadas, afortunadamente, como decíamos antes, 70% de los casos concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Y hago hincapié en estos datos porque de esto va a depender cuando termine la cuarentena obligatoria para todo el territorio, de esto va a depender los lugares, las provincias que de a poco van a empezar a liberarse. Dos políticos contagiados. El primero fue Ricardo Argentino Busi, y el hijo del genocida, Antonio Busi, en la provincia de Tucumán, hombre del mismo partido que había fundado su padre con COVID-19 positivo, y antes de eso había estado... Sabemos cómo fue, vino de viaje. Vino de viaje, vino de Europa, y había estado en una sesión de la legislatura de Tucumán. Esto terminó poniendo en cuarentena a toda la legislatura tucumana, incluyendo al vicegobernador de la provincia. Claro, pero es lo que hablábamos con Diego Montesdío, que es asintomático. Es asintomático, pero él volvió de viaje y debería haber permanecido en cuarentena. Hice un video. Perdón, había venido de Brasil, y quien vino de Europa fue Bruno Pogliano, que es el intendente del Bolsón, provincia de Río Negro, provincia que estaba casi libre de circulación, y que ahora tiene nada menos que al contagiado su intendente. Para agregar, son 75 los nuevos casos, 820 son los que hay, y la persona que fallece es un hombre de 58 años, de Florencio Varela, que tuvo contacto directo con alguien que tenía el virus. Tenía un problema pulmonar, por eso hay que decir, de 58 años, con antecedente de una afección, por esto mismo falleció este hombre, la víctima número 20. Claro, porque los más perjudicados son los que tienen una enfermedad previa. Percedente. Porque si vos te contagiás, lo podés llevar, ¿verdad? Y si tenés una edad avanzada con un problemita de salud previo, ahí se complica, Roca. Sofía, ¿se supo algo de toda la gente que vino en el buquebus? Si hubo más contagiados, también de España, ese vuelo que trajeron un montón de argentinos, donde el señor que falleció estaba infectado, ¿se supo si hubo más casos de todos esos dos contingentes de gente? no hasta el momento. Sobre el tema buquebus, hay 423 personas que estuvieron afectadas entre los pasajeros y pasajeras y la tripulación. Fueron primero alojados en tres hoteles de la ciudad de Buenos Aires, pero la gran mayoría de ellos ya custodiados por fuerzas de seguridad pudieron ir a sus casas a cumplir con las cuarentenas en sus respectivos domicilios. Unas 40 personas todavía permanecían en uno de los hoteles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Porque tienen síntomas? Y porque además, no, pero por prevención porque estuvieron en contacto durante todo el viaje, durante toda la travesía de Colonia a Buenos Aires con este joven que había venido de Holanda y que se había subido al buquebus sabiendo que tenía síntomas, se había hecho un hisopado en un centro asistencial de Uruguay en Maldonado. ¿Es eso que se escapó? Bueno, la familia no legó, eso lo desmintió. De todas maneras, la causa hoy la tiene Luis Rodríguez que es el juez federal de instrucción número 9, está en secreto de sumario. Yo hice esta pregunta misma en el juzgado y pregunté, sabía efectivamente que le había dado positivo el hisopado en Uruguay, no se respondió porque está en secreto de sumario. Lo que sí, este joven se enfrenta a la imputación del artículo 202 del Código Penal. Ayer contamos que va con 700 mil dólares. 700 mil dólares es la multa que le hace el gobierno de la ciudad. Él lo va a demandar, el gobierno de la ciudad va a pedir un embargo y el gobierno de la ciudad quiere ser querellante en la causa para pedirle el embargo y cobrarle lo que salió todo el operativo de rescate de él y de todos los pasajeros. ¿Y los pasajeros pueden hacer causas individuales? Sí, tranquilamente por bien. Roca, tengo unas recomendaciones así que aguardame por favor que tengo que ir a buscar el producto. ¿Sabías que en algunas zonas... A ver... Acá lo tenés, mira, acá lo tenés. ¿Sabías que en algunas zonas del cuerpo los hombres se contagian hongos más frecuentemente que las mujeres? Por eso llegó a la Argentina Dermaxion Hombres, el único producto para los hongos especialmente formulado para hombres. Dermaxion Hombres posee una innovadora fórmula rápida y efectiva que no solo elimina los hongos de los pies sino también los más rebeldes de la piel, ingles y axilas. Su uso alivia rápidamente la irritación, quemazón, picazón, agrietamiento, enrojecimiento e incomodidad que provoca la presencia de hongos. Su exclusivo efecto Dermaxion Hombres en crema y spray exclusivamente en farmacias. Así es, si te duele la panza que sea por reírte mucho si comiste de más que estás nervioso comiste apurado la comida te cayó pesada y te hace doler la panza tenés Sertal. Sertal, decíle chau a los dolores de panza. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Si te duele que sea de risa para todas las demás molestias existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Y seguimos con Implacables y recibimos nuevamente desde Skype a Javier Seriani que estás ahí y nos estás escuchando y nos estás viendo, ¿verdad? Sí, Dani, saludos a Susana también. Estamos acá otra vez con ustedes. Sí, acá nos acompaña Sofía Carami, Nariara Becchio. Bueno, contanos cómo es la situación hoy en Los Ángeles. ¿Está empeorando? ¿La situación está mejorando? ¿Cómo es eso? No, bueno, te cuento, Daniel, que desde que hablé con ustedes el sábado pasado, les digo, no maten al mensajero, no quise dar pánico. No. Había 13.000 infectados. Una semana después estoy de vuelta en Implacables y hay 124.000 contagiados y el experto en epidemias de Donald Trump dice que va a haber 200.000 muertos y que pueden llegar a 3 millones de infectados. Esta es la realidad que está viviendo Estados Unidos. No quiere decir que esto lo viva la Argentina, pero estamos por entrar en las dos semanas más oscuras de la historia de este país porque dice Donald Trump que la curva, la famosa curva que todos decimos, comienza a subir para nosotros dos semanas o quizás tres semanas las más siniestras que podamos vivir porque yo calculo que hay mucho más contagiados de los que dicen, hay mucho más gente contagiando, por eso es tan importante quedarse en casa. La Argentina, la verdad, quiero felicitarlos el ejemplo que están dándole al mundo cómo están cumpliendo, salvo algunos, dos o tres loquitos, cómo se está comportando la Argentina, es un ejemplo para el mundo quiero decirles porque acá todavía hay gente que sigue saliendo, hablamos de South Beach, ¿se acuerdan de Miami el sábado pasado? Claro. Bueno, murió un cubano de 40 años, muy saludable y murió porque estuvo en el Gay Parade o en la fiesta de la parada gay en Miami que fue el 10 de marzo, cosa que también algún argentino que haya estado en esa parada, ustedes saben que es muy pegadiza, los chicos están muy juntos, es una calle muy pequeña y realmente ahí es donde se habría contagiado este primer cubano de 40 años que muere, hay niños que ya tienen coronavirus, así que esto no discrimina edades. Javier, buenas noches, ¿cómo estás querido? Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, bueno, azorada realmente porque si hay algo que los americanos son muy prolijos en muchas medidas y esta vez y esta vez prácticamente tanto en Estados Unidos como en Argentina el virus avanzó en los mismos días, en el mismo tiempo y lo que no podemos creer que son tan estrictos en tantas cosas los americanos y en esto realmente hicieron agua, ¿no? es casi vergonzoso un país que es una de las potencias más importantes en el mundo se haya quedado dormido, haya tenido tanta desidia al momento de tomar una decisión como es hacer una cuarentena. Correcto, ¿qué es lo que propone Bill Gates? Que cerrar 15 días todo el país y solucionar esto ya de una vez, pero Donald Trump insiste en que no va a querer cerrar, de hecho, nos acaba de aplazar la supuesta cuarentena en algunas ciudades o en algunos lugares hasta el 30 de abril, o sea, pero Bill Gates dice cerremos todo el país pero Donald Trump no lo quiere, es más, quería abrir el país en Pascuas, cosa que no llegamos a combatir esto porque este virus no es letal, tan letal como contagioso. Haceme una foto de la zona donde vos estás, ¿en qué parte estás de Los Ángeles? Mirá, yo estoy en California, en Los Ángeles, en el norte, donde más o menos, yo vivo en Calabaza, donde ahí es el nuevo Hollywood, donde las nuevas celebridades se afincan, que son más bien como, vamos a decirle, casa quintas, donde tienen caballos, cabras, hay montañas, está bien protegido por la naturaleza, digamos, aquí estamos en las montañas, un día voy a ver y les voy a mostrar y voy a salir para que vean las montañas, pero la ciudad de Los Ángeles tiene mucha gente, tenemos gente de China, de Latinoamérica, de todos los países del mundo, visitan Los Ángeles, California, lo mismo que Miami, son epicentros de gente, de inmigrantes, distintas culturas, ¿cómo tenés metido a gente en la casa que unos son musulmanes, otros son latinos, otros son de distintos países, ¿cómo haces para que distintas culturas te entiendan? También hay que entender que Estados Unidos es un crisol de razas que decís, ¿cómo comunicamos que no tienen que salir? Claro, acá hay gente que sigue saliendo, tuvieron que decirle a la gente que se vaya de las playas, que se vaya de los parques, porque siguen transitando y para los que tenemos que ir a trabajar es un estrés porque hay mucha gente todavía afuera, tenemos que limpiarnos cada vez que venimos, es un estrés, un agotamiento que nos va a poner un poco nerviosos a la larga. Y en tu vida diaria... Para los que tenemos que salir, periodistas, policías, bomberos. En tu vida diaria, ¿vos ves a compañeros que toman las precauciones que tomás vos y que estamos tomando acá lavarnos las manos, alcohol en gel, alcohol, lavandina? ¿O ves que andan por la vida y siguen así nomás como si nada? Lo que pasa es que, a ver, yo voy a... Por ejemplo, acá hubo, hamburgueserías muy famosas que las cajeras no tienen guantes. Los cajeros recién ahora algunos supermercados le dan los guantes, que esos guantes deben estar recontrainfectados, agarran tu tarjeta de crédito, acá uno paga siempre con tarjeta de crédito y después te sacan los guantes y no te acordás ni cómo te los sacaste, el barbijo, sirve, no sirve, realmente es complicado y lo que recomiendan es, por supuesto, tener una zona en la casa donde es una zona de riesgo, donde dejas la ropa de la cual estuviste saliendo, por supuesto, los zapatos, usar los mismos zapatos para salir y dejarlos afuera, todo ese tipo de ventilación es importante, pero la verdad es que hay mucha gente que está con el coronavirus y no tiene síntomas. Entonces, esa persona que lleva 10 días con el virus y ve 10 personas y contagia a esas 10 personas, otras 10 personas, ese es el problema del coronavirus, señores, es el contagio, no que sea letal, que tengas coronavirus no significa que vas a morir, es más, el porcentaje no es tan alto de gente que muere en comparación a la que está contagiada, ese es el problema que tenemos, ¿quién lo tiene? Javier, puede ser que estés viviendo en familia, en tu casa, en cuarentena y alguien, no sé, bueno, sí, en febrero viajó a Miami y todavía no tiene síntomas, o sea, nadie sabe nada además, o sea, yo les pido que tengan mucha paciencia con los gobernantes de Argentina porque esto realmente ni los mismos gobernantes saben qué está pasando, ahora los millonarios se han juntado a solucionar el problema que yo les hablé la semana pasada que tiene que ver con la falta de aparatos, de barbijos, de alcohol, de desinfectante, desde Bill Gates, el dueño de Facebook, todos los multimillonarios del mundo se han tenido que poner las pilas y dar dinero porque si no, esto no se aguanta. Está bueno. Decime una cosa, Javier, ¿cómo fue el día domingo hoy allá? ¿Viste movimiento? Contame un poco. Bueno, mirá, hoy estuvimos esperando que hable el presidente que habló hace poquito porque no sabíamos hasta cuándo terminaba la cuarentena y bueno, ahora hasta el 30 de abril hay gente que sale un poquito, que tiene una montaña cerca, tratamos de no cruzarnos, pero bueno, mucha gente tiene animales, se les enferma, quieren ir a la veterinaria, les da miedo, el aislamiento, hay mucha gente sola, recuerden que este es un país de inmigrantes donde hay mucha gente sola. En Argentina, mal que mal, tenés tu familia, tus abuelos. Y los negocios, y los shoppings. El tema de la soledad es muy fuerte. Los negocios siguen abiertos, algunos con mucha cola, cierran temprano, pero sí la gente sale a comprar porque es una obsesión que hay acá de querer tener más, de querer seguir buscando más cosas, da miedo el tema de las provisiones, pero claro, hay colas, no dejan entrar más de 50 personas al supermercado. De hecho, se habló mucho de un supermercado muy famoso en Miami que había un contagio masivo en ese supermercado. Después salieron los tarados de los Influence, estos a Lamer, supermercado, tapadino de oro, y todos estos fueron arrestados. Hay uno de Beverly Hill, el de Beverly Hill es un idiota que yo lo conozco, es un tarado que fue a Lamer un inodoro, está ahora ocupando una camilla que si bien es de una clínica cara, está ocupando un lugar que lo tendría que ocupar un enfermo que se enfermó por ir a trabajar, no por hacer todo por un like. Empieza a ver la estupidez humana, pero hay mucha solidaridad con los artistas. Quiero decirles que Tom Hanks ya está aquí en Los Ángeles, en el avión privado. Pero se lo vio yendo a comprar con su mujer en la camioneta yendo a comprar y la gente se puso aquí de la zona un poco nerviosos porque, a ver, después que tenés el coronavirus y sos negativo, como el alcalde de Miami que acaba de dar negativo otra vez, pero te volvés como dudoso, ¿viste? Como decir... Quedate en tu casa. ¿De verdad? ¿Ya estás negativo? Claro. Claro, empieza un estigmatismo y también un miedo a la gente de decir, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? También quiero decirle que ya se confirmó el marqués de Gruñón, ¿te acuerdan que hablamos la semana pasada? Era el padrastro de Enrique Iglesias, murió. Así que, la realeza está preocupada la gente por la reina de la tierra porque uno de los granaderos tiene coronavirus. Wow, mira. Javier, y en base, recién decías que la enfermedad no discrimina edades. Yo leí una noticia de un bebé en Washington que murió a causa del coronavirus, no tenía enfermedad previa, contanos un poco eso. Bueno, hay uno que se está chequeando hoy en Ilignol, y en Miami ya también se habló de un niño de ocho años y de hecho, la sobrina de Thalía, Camila Sodi, que trabaja en Netflix y en algunas series, también tiene coronavirus. Lo que pasa es que los niños parece que resisten mucho, pero hay algunos que también están delicados. Claro. Por eso digo que nadie sabe nada porque se acuerdan que hablaban que los jóvenes no les pegaba, ahora sí hay jóvenes que le pegan muy duro y muy fuerte. ha muerto, murió una enfermera en Miami, están muriendo también médicos que se la pasan atendiendo en Nueva York. Esto no sale mucho a la luz, esto no sale a la prensa, pero hay mucha más gente muriendo y mucho personal médico muriendo. Y ayer anunciaron la muerte de un actor, Javier, un actor de una serie no conocida, pero allá sí muy conocida, ayer dieron la noticia un muchacho joven, relativamente joven, 60 años, ponele. Correcto. Murieron actores de series americanas, acaba de morir hoy, quiero decirles, una de las productoras de NBC, una de las productoras de televisión más conocidas de la industria acá de Hollywood, acaba de morir hoy por coronavirus y se están infestando muchos gobernadores en México, gobernadores, ministros, se suicidó un ministro en Alemania, o sea, esta es una una enfermedad muy atípica de cómo le está afectando a ricos y famosos, por eso los ricos se están involucrando también, estos multimillonarios, el millonario de Europa, el más millonario de España, el más millonario de México están trabajando juntos y yo creo que también lo que la gente está muy estresada es cómo va a sobrevivir económicamente, que eso es lo que el presidente Trump quiere, que no nos quedemos sin dinero, porque si nos quedamos sin dinero se corta el círculo americano, entonces esto va a ser un caos, o sea, se está hablando de que no paguen la renta por seis meses, y el que vive de rentas y el que contaba con ese dinero. Pero hay una polémica, ¿no? ¿Qué es salvar la vida o que siga la economía? Correcto, y yo lo que sí pienso, chicos, y es mi opinión personal, no hay que preocuparse tanto de que la gente va a morir con el coronavirus, esto, el mundo le va a encontrar una solución, lo que sí va a cambiar es el modelo de vida, nos va a cambiar el modelo de vida, se está hablando de no usar más billetes, se está hablando de que nos van a vacunar, se está hablando, hay gente que no quiere vacunarse, hay gente que está en contra de las vacunas, yo soy una persona que no quiero que me vacunen, a mí no me gustan las vacunas, Reina Rich, ¿vos tampoco? No, en serio, hay mucha gente en Estados Unidos que está en contra de que te vacunen, porque es, para lo considerar, una invasión, va a haber muchos cambios en la economía, van a saber hasta la temperatura de nuestro cuerpo, tiene que ver con un nuevo modelo que quieren y no vamos a poder hacer nada, no sé si es mejor o peor, no importa, pero que va a ser diferente, va a haber trabajos que van a terminar, pero va a haber trabajos que van a empezar, por eso pónganse creativos, empiecen a pensar cómo pueden trabajar desde su casa, cómo pueden crear compañías nuevas, ideas nuevas, es un tiempo de, por supuesto, mucha gente está apostando a lo espiritual, que esto va a ser bueno también, este parate mundial, por muchas cosas que hemos vivido, frivolidades, estupideces humanas y también la contaminación, ¿no? Bueno, el propio Fondo Monetario Internacional que tiene sede allí en Washington advirtió que va a haber una ola de quiebras, que la propia directora del FMI afirmó que hay, es una de las peores crisis después de la caída de Lehman Brothers, la crisis además en 2008 que empezó en Estados Unidos y que tuvo impacto en todo el mundo nos tocó aquí en la República Argentina de lleno, bueno, recuerdan esa crisis, esta va a ser realmente mucho peor y lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, entiendo que allí en Estados Unidos están teniendo en cuenta también esta situación, ¿no? Bueno, quiero contarles que el año pasado para los que no sepan se hizo una una especie de práctica de que podía pasar una pandemia, se reunió Bill Gates con otros millonarios y hicieron un simulacro de pandemia y de los beneficios que podía tener una pandemia o cómo se podía manejar la pandemia desde control de la información, desde control de todo tipo que la gente iba a ser más tecnológica o iba a usar más computadoras, más celulares, hay toda una conspiración sobre esto que está fuerte que si lo pensás te da miedo, pero si ellos lo deciden no hay forma de pararlo, por eso digo esto va a tener una solución, lo que pasa es que hay que pasarla y da mucha incertidumbre, pero no hay que perder la salud mental, no hay que perder el objetivo que es aceptar que viene este cambio y ser creativo, pueden hacer nuevas empresas, nuevas ideas, hay mucha gente que se le están ocurriendo cosas. Javier, Javier, el lugar donde vos trabajás, ¿están saliendo en vivo, se desarrollan normalmente las actividades, están siendo grabados o están poniendo latas ya anteriormente grabadas? Mira, buena pregunta, Susana, se terminó casi todo la parrilla nuestra entretenimiento y todo lo acaparó el equipo de noticias, yo trabajo en Estrella TV que es uno de los canales más fuertes acá de hispanos y lo que hacemos es aumentar la cantidad de noticieros, yo reporto lo que hacen los famosos, yo ahora empecé a trabajar desde mi casa alguna de las horas para correr menos riesgo, gracias a Dios la tecnología, tenemos estas luces que ustedes están viendo ahora, tenemos nuestros aparatos para trabajar en la casa y casi muchos anchors de noticias o presentadores de noticias están trabajando desde su casa, fue como que cada vez tienen más miedo, cada vez más y algunos están reemplazando a los principales, como que corren el riesgo de contagiarse pero bueno, necesitan trabajar, quieren su oportunidad y está pasando eso también, que estamos siendo reemplazados por otra gente, otros desde la casa y si va a haber un cambio, creo también en la industria televisiva que va a haber programas que van a caer, otros, porque también decir bueno, hasta dónde, y cómo hago, puedo hacer un programa de chisme ahora porque todavía los famosos siguen dando noticias, siguen siendo ser parte, son parte del entretenimiento de la pandemia. Javi, me quedaría todo el programa hablando con vos porque para chusmear todo lo que está pasando, Roca también, Sofía Nayara, muy caro, te va a costar mucho. Sí, pero gracias a Estrellas TV que nos permite y te permitió estar en contacto con nosotros. Escúchame Javi, te tengo que despedir, cuídate mucho, lávate las manos con tu gente, con tus amigos, que se cuiden mucho y que se cuiden, que estén vivos todos. Muchas gracias y recuerden, a Estados Unidos le está tocando la dura, nos vienen las semanas, las peores semanas y así que bueno, sigan ustedes este gran ejemplo que le están dando al mundo, la Argentina está respondiendo muy bien, están haciendo lo que hay que hacer, así que felicidades. Bien, un abrazo gigante y no te cortes ese pelazo. No queda otra que está en cuenta. un poco de sonrisa, un beso grande. Divino. ¿Tú tienes unas recomendaciones? ¿Te parece? La próxima les muestro las montañas. Dale, las montañas la próxima. Bueno chicos, en Maxi Consumo, Gerardo Giselmotti, ¿está bien? Juli Almotti, sí, bastante. Gerardo Giselmotti, sos abogado del consumidor. Sí, especialista en consumo. ¿Están pasando ahora? ¿Qué pasa con los sobreprecios? Si hay abastecimiento de cosas que no hay. ¿Cómo nos tenemos que manejar con todo eso? Primero que nada, con calma. Sí. Estamos pasando una situación difícil para todos los sectores, pero el gobierno está dando los pasos necesarios para proteger el bolsillo del consumidor, que ya viene hace rato bastante castigado, vapuleado, lamentablemente. Y se están tomando medidas tendientes relacionadas a la cuestión bancaria, tendientes a ayudar al consumidor, mantener el consumo en lo que se pueda, porque sabemos que recién lo estaban diciendo, la economía es lo que más se va a resentir con esto. Y hay herramientas para que con el tema de desabastecimiento, precios, la gente pueda ser la propia controladora de las empresas. Hay una cosa que vamos al supermercado por el almacén y las cosas están más caras y no tendrían que estar así porque hasta el mismo presidente dijo que no se hagan los piolas, los pillos y pongan los precios a otra fecha, ¿verdad? ¿Qué fecha era? Sobre todo frutas y verduras. ¿Qué está pasando con las frutas y la verdura? No es un dato menor. Secretaría de Comercio determinó que los precios debían retrotraerse al 6 de marzo. Y se crea esta lista de productos que hay en total 50 tipos de productos, muchos más en realidad, categorías, 50 categorías, con precios de referencia. Que hoy las publicaron en todos los diarios, ¿no? Es una lista que se publicó en todos los diarios y además también está colgada en internet. ¿En dónde la podemos ver? En la página, si no me equivoco, es preciosmáximos.org. argentina.gov.ar. En esa página, con georreferencia, porque podemos elegir qué provincia, dónde nos ubicamos, porque según en qué provincia estamos varía el precio de los productos, ahí podemos ingresar al listado completo con todos los precios de los productos y al mismo tiempo, si vemos alguna normalidad, vamos a tener el formulario para completar y poner en conocimiento de las autoridades nacionales para que vaya, se verifique y de corresponder después se apliquen las... Yo le voy a la cajera y decirle, mira, acá la lista me dice esto, no me cobras de más. Tal producto, tal marca me dice tantos pesos. Claro, lo que pasa es que el listado este son precios, como decíamos, de referencia. ¿A qué me refiero? ¿A qué vendría a ser este precio de referencia? Si, por ejemplo, un aceite está 70 pesos en este precio de referencia, no te lo pueden cobrar 140. Ahora, puede haber una variación de algunos pesos. No obstante eso, hay que reclamarlo porque por ahí en un producto 2, 3 pesos no lo vemos como importante, pero en la totalidad de los productos y en la masividad de las compras, estamos hablando de sumas más que elevadas. Interesante. Roquita. Gerardo, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada hubo una denuncia contra un supermercado, creo que fue en el Conurbano, y se puso una sanción bastante importante con una multa que tiene que ser pagada en alimentos. ¿Nos podés explicar un poquito sobre ese tema y si eso va a ser en provincia y en capital también? Toda la normativa que regula la cuestión de precios es normativa nacional, por eso es la aplicación federal. Seguramente lo que hicieron al aplicar una sanción en alimentos es, la multa dineraria en realidad no beneficia a nadie, entonces por ahí aplicar una sanción en alimentos que se tenga que tomar tal o cual medida, dar alimentos a comedores, etcétera, por la situación en la que estamos hoy en día me parece mucho más práctico e interesante que se aplica una multa dineraria que va a las arcas del Estado. Y útil. Tal cual. Generalmente lo que se busca es desalentar. Creo que fue de 100 mil pesos la multa. Bueno, las multas elevadas generalmente lo que buscan es disuadir futuras conductas similares y un poco poner el ejemplo. Igualmente una multa de 100 mil pesos para una cadena de supermercados no es un monto significativo sinceramente. De la facturación es mínimo eso. No, no, no. Pero no fue una cadena de supermercados. Fue un supermercado del conurbano que fue denunciado. El tope que establece la ley son 5 millones igual. El máximo de multa que se puede aplicar es de 5 millones. Ese sí es un monto interesante. Gerardo, ¿y cuáles son las consultas que te hacen habitualmente las personas ahora? En la Defensoría estuvimos recibiendo muchísimos reclamos por falta de prestación del servicio principalmente de las telecomunicaciones. Mucho corte de servicio o reclamos por corte de servicios previos a que se decrete el aislamiento obligatorio y que la empresa todavía no había restablecido el mismo. También tuvimos mucho inconveniente que está en vías de resolverse aparentemente con el tema de las tarjetas de débito. Mucha gente que no tenía en su poder la tarjeta de débito porque estaba en el circuito de distribución o pasó con muchos adultos mayores que generalmente no la usan no la tienen habilitada. Acá llega una consulta de que no tiene la clave y podés llamar al banco ¿la atención está o no? La atención telefónica tiene que estar lo cierto es que están saturados ANSES con Banco Central estaban viendo la forma más que nada para los adultos mayores o los beneficiarios de planes ver las designaciones por ejemplo la UAH de ver la posibilidad de instrumentar canales alternativos de pago para aquellos que o no tengan la tarjeta o la tarjeta está inutilizada. Si el problema es que nunca se habilitó yendo al cajero se ingresa se puede hacer todo el procedimiento de carga de habilitación de clave y la tarjeta se empieza a utilizar. El problema es cuando la gente o no la tiene en su poder o la tarjeta está inutilizable. Hay muchas consultas para hacerte pero bueno estamos esperando la placa de protección al menor. ¿A quién le puedo decir? Pues ya estoy cansado de pensar le pregunto si hay alcohol o no hay alcohol y todas esas cosas pero ya llego a la caja y digo ¿para qué le voy a preguntar? Si la respuesta es no. Alcohol en el sentido de para limpiar. Tocado alcohol en el almacén en el supermercado. Voy a la placa aguardamos un segundito. Dale. Ya volvemos. A partir de este momento finaliza el horario apto para todo público. Ahí tenemos la placa de protección al menor. ¿Pido, exijo, vuelvo a preguntar que no hay productos en góndola? El tema del abastecimiento es un dato no menor en esta época. El presidente lo ha dicho que se iba a aplicar con todo el rigor de la ley y percibir con el código penal a quienes no cumplan con la ley de abastecimiento. A partir de la ley de abastecimiento podemos también entender estos precios máximos de referencia porque el Estado tiene la potestad en una situación de emergencia de fijarle el precio a los proveedores. Ahora, si no hay abastecimiento obviamente tenemos que ir y consultar, reclamar qué pasa con tal o cual producto. Lo cierto es que también va a depender del horario en el que vamos porque si vamos muy tarde al comprar no encontramos nada. Si vamos temprano la lógica indica de que ya esté todo lleno o están reponiendo entonces por ahí nos encontramos que hay que esperar una vueltita más. La realidad es que el abastecimiento se tiene que mantener no puede haber faltantes ahora quiero ver en la semana qué sucede con esta famosa cadena que se le encontró alcohol en gel guardado por demás que está circulando pero la realidad es el abastecimiento se tiene que asegurar lo pidió las autoridades no hay nada que indique por qué tenga que haber faltantes de tal o cual producto pero si el comercio no es una respuesta concreta hay que denunciarlo yo sé que la denuncia no soluciona el problema en el momento pero por lo menos tenemos esto que después aplican sanciones entonces desalentamos a que hagan lo que quieran ahora seguimos grabando Sofía tenemos algunas novedades en un adelanto si atención en gobierno me están diciendo en este momento que no descartemos que el mensaje del presidente sea en vivo estaba consultando por la modalidad si va a ser grabado si va a ser en vivo si se estaba demorando porque estaba previsto para las 7 de la tarde porque lo estaba grabando pero lo que me dicen es que no descartemos que sea un mensaje en vivo y en directo a toda la Argentina se va a anunciar la prórroga de la cuarentena obligatoria se habla de hasta el 12 13 o hasta incluso 14 de abril atención esto es después de Semana Santa funcionó muy bien y en gobierno quedaron muy conformes con el haber que la cuarentena obligatoria haya quedado en medio del fin de semana a largo del 24 de marzo porque esos días de feriado tanto el 23 como el 24 que fue un feriado puente realmente sobre todo el área metropolitana que es la más afectada por la circulación del COVID estuvo desierta más que ninguno de los otros días de la cuarentena el presidente no se conforma con leer resúmenes ni con analizar solo lo que le dice uno o dos ministros lee documentos enteros hubo un documento muy extenso que entregó el Ministerio de Salud antes de definir esta primera etapa de la cuarentena obligatoria que fue analizado al dedillo por el presidente Alberto Fernández que analiza todos y cada uno de los datos pero está bien escuchar a todos a toda la gente que lo rodea pero lo que es habitual lo que suele suceder Dani es que los asesores o los ministros le entregan resúmenes al presidente él pide ver todo todo el informe completo absolutamente todos los informes completos y luego transmitir a la población quedó también demostrado y puertas adentro del gobierno hubo mucha conformidad respecto de la forma en que el presidente ha comunicado cada una de las decisiones en el marco de esta crisis por eso es que también tal vez se anima al vivo en este caso ya lo hizo en una oportunidad incluso con algunos nervios con algunos titubeos al principio del mensaje recuerdan cuando es muy difícil está anunciando que está paralizando un país entero y que ahora va a continuar esta parálisis te cuento dentro de un ratito si te parece Dani te prometo que puede pasar con niños y niñas y que puede pasar y que está pasando ya mismo ahora con algunos chicos con algunas condiciones especiales así es y tenés algo para mostrarnos para prestar atención en un ratito vamos con unas recomendaciones Roca Marolio tiene una recomendación para darnos mira no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices por eso yo elijo fideos Marolio que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días espagueti rigati moños tirabuzón mamá te amo Marolio una de las marcas más elegidas por los argentinos ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthostop de caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Arthostop de caliente contiene diclofenac potásico un poderoso energético antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no consumen sal Arthostop de caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthostop de caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida Ito me estás escuchando vamos con vos al móvil si Dani te escucho perfectamente bueno veníamos por la avenida 9 de Julio doblamos recién en la avenida Santa Fe pasamos por la casa del teatro y también esta avenida para mi la más elegante de Buenos Aires no hay nadie en la calle no hay nada bueno acatamiento total somos reiterativos pero es así un barrio de muchos locales de muchos barrios donde están todos cerrados como dijimos antes un día domingo donde la gente a esta hora sale a comprar algo sale a pasear sale con el perro no vemos nadie en la avenida Santa Fe realmente como argentino me siento orgulloso recién tuvimos un móvil con la gente de Estados Unidos que es un país que tiene fronteras por todos lados donde tiene un barrio chino más grande del mundo fuera de Asia ahí donde los casos van a ser increíbles y sin embargo en este país con estas medidas tenemos que estar orgullosos y también habla bien de nosotros que cada uno se queda en su casa y hacemos historia lo que decimos siempre quedate en tu casa que te ayudas a vos y ayudas a todos Daniel así es quedate en tu casa y ahora van a venir más noticias más novedades pero bueno es lo que nos piden y así nos cuidamos todos ok vamos a unas recomendaciones roca tu tintura habitual te dura poco y te deja en tu casa propia o tu cero kilómetro puede convertirse en realidad a través de un mínimo ahorro mensual comenzas a planificar tu futuro y si salís adjudicado no pagas más ya entregamos más de 3 millones de pesos a nuestros suscriptores solicita asesoramiento en autocrédito.com ¿querés concretar tus sueños? con autocrédito es posible suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño si si salís adjudicado no pagas más con autocrédito cumplir tus sueños es posible Sofía es inminente ¿no? si terminó hace un ratito la reunión del presidente Alberto Fernández desde Olivos con todos los gobernadores y las gobernadoras vía teleconferencia estuvo sí presente en la quinta presidencial el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof el resto de manera remota atentos también a las circunstancias hay apoyo de los mandatarios y las mandatarias provinciales para la renovación de esta cuarentena obligatoria para que continúe todo el país en confinamiento obligatorio hasta la cero hora del 13 de abril podría ser es decir hasta el 14 de abril fines de abril principios de mayo empieza el pico de la enfermedad ya tenemos la conferencia del señor presidente dale donde estuvimos analizando la situación en cada provincia y en el país en general ustedes saben que esta mañana tuve también una reunión junto al ministro de salud y otros colaboradores el ministro del interior el jefe de gabinete con la comunidad científica allí un grupo de ocho expertos a los que habitualmente consulto me dieron me dieron su impresión sobre cómo evolucionaba la cuarentena y me plantearon también su idea de lo que creían ellos que debían debíamos hacer ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos en realidad somos un caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia esto no lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos como experimentando sobre la marcha cómo eso resulta ahora la realidad es que los resultados iniciales son son interesantes son buenos nos alientan a seguir en este camino cuando nosotros dispusimos hace diez días atrás el comienzo de la cuarentena obligatoria ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo de algún modo nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestra casa y la verdad yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento como nos portamos como sociedad porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos se han quedado en sus casas y se han protegido han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros ahí hubo parte de la sociedad que está en el 10% restante que salió a trabajar allí hay enfermeras y enfermeros médicos y médicas allí hay hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas allí hay los que transportan alimentos los que transportan remedios allí están los que atienden almacenes supermercados farmacias y hay un número muy bajo de gente que que no cumplió y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumiente el riesgo de contagio de la gente por eso yo diría que después de esos días tenemos que estar muy contentos como argentinos porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos que es el de cuidarnos porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos yo les decía que las fuerzas federales y provinciales han controlado en esta semana que fue del 21 de marzo al 27 de marzo a 568 mil personas que estaban transitando y a 218 mil vehículos las fuerzas secuestraron 3 mil 778 vehículos y han encontrado a 23 mil 111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal ustedes vieron largas filas en los peajes y alguno tal vez haya debido soportar una demora por eso pero lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno terminó pagando las consecuencias privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes los argentinos no podemos poner en riesgo la salud debemos cumplir con la ley esto es todo lo que estamos haciendo no estamos siendo ni arbitrarios ni feroces estamos simplemente explicando de los argentinos lo que nos nos toca y la necesidad de cuidarnos esta es una pandemia que realmente es espeluznante ver la velocidad que crece y nosotros como les dije el primer día la verdad es que dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento y en el mientras tanto nos ayude también a proveernos de insumos para poder enfrentar la epidemia la pandemia y nos permite también esperar a ver si somos si podemos conseguir el medicamento la vacuna que termine y nos ayude a resolver la pelea contra el coronavirus ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos fuimos elegidos por la organización mundial de la salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus y eso para nosotros es muy importante porque habla también como sociedad de que nos adelantamos al problema asumimos el compromiso de la cuarentena y esto nos dio la confianza de la comunidad internacional científica para que seamos uno de los pueblos de los 10 pueblos de las 10 sociedades que están privilegiadas en la búsqueda de la de la vacuna y de la medicación más más importante en todo este tiempo de cuarentena no estuvimos de brazos cruzados la semana pasada tuvimos una comunicación con los líderes del mundo somos parte del G20 allí planté mi preocupación por lo que está pasando aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta y vuelque la mirada sobre los muchos que necesitan y han sido olvidados por el desarrollo me ocupé de tener comunicación permanente con los líderes del mundo y también con los líderes científicos con la comunidad científica del mundo de la organización mundial de la salud hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en cuidar y proteger a los sectores más postergados me reuní con los curas villeros me reuní con la iglesia me reuní con con los curas de la opción por los pobres estoy en permanente en contacto con las organizaciones sociales y con todos los intendentes del gran buenos aires a quienes de corazón les agradezco la forma en que se involucraron en hacer cumplir la cuarentena y en cuidar a sus vecinos de ese modo ahora llegamos a este punto y enfrentamos una decisión que hacemos miren he tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine semana santa es la recomendación que me hacen los expertos que vamos a lograr con esto seguir controlando la transmisión del virus pero además vamos a lograr algo más miren todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14 prolongando la cuarentena vamos a ver logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta dos veces dos ciclos ok entonces vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente para mí esto no es un dato menor es un dato muy alentador porque tenemos tiempo suficiente para ver también cómo se incuba la enfermedad en el cuerpo de nuestra gente y poder atenderla adecuadamente por eso el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días vamos a prolongarlo hasta el día que termine la semana santa es un largo camino que tenemos que enfrentar como siempre les digo esto es como es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado no lo ha ganado el gobierno lo ha ganado la sociedad argentina en pleno y por eso yo quiero que todos estemos contentos y satisfechos de ver de lo que fuimos capaces y que sigamos siendo capaces tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres que hay en Argentina para eso hemos destinado no solamente recursos económicos para que mejoren la situación de los que reciben el auxilio del Estado sino también garantizar la llegada de alimentos a todas esas poblaciones y vamos a seguir haciéndolo a todos ellos les pido dos cosas a todos los compañeros hermanos que viven en barrios humildes les pido que respeten la cuarentena porque el riesgo también existe allí y que cuiden mucho a sus mayores nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios ese es un pedido que les hago porque está en sus manos poder hacerlo respetando la cuarentena a todos les va a llegar los recursos y los alimentos que sean necesarios mientras la emergencia dure el Estado va a estar más presente que nunca creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia estamos haciendo el plan tal cual como nos lo hemos propusimos al comienzo primero buscando que la curva de contagio sea lenta para que nosotros podamos prepararnos y atender absolutamente todos los casos que se presentan segundo darnos días para ver que toda la capacidad que necesitamos de equipos de vestimenta de capacitación para el personal médico y el personal de enfermería para que todo eso ocurra y estamos ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien mi gratitud a los médicos y a las médicas a los enfermeros y a las enfermeras insisto a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad que han trabajado con un empeño al que realmente nos obliga a estar en deuda con ellos así que gracias por todo eso tenemos que enfrentar un problema que es un problema no de la Argentina sino del mundo todo hoy hablé con el presidente de España y me comentó que tienen exactamente el mismo problema que es la escasez global para la adquisición de insumos críticos estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta tenemos en desarrollo la solución de los respiradores artificiales construidos en Argentina y algún proyecto que nos puede ayudar a resolver ese problema también con empresarios de la industria automotriz argentina y estamos muy confiados en que lo vamos a poder llevar adelante yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de es la salud o es la economía miren a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del producto bruto interno superior al 11% y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía una economía que cae siempre se levanta pero una vida que termina no la levantamos más y yo quiero tener presente esto pero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía estamos haciendo muchas cosas por la economía no solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos que efectivamente lo hacemos y estamos encantados de hacerlo porque lo necesitan sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa hemos tomado una serie de medidas en ese sentido mejoramos generamos el ingreso familiar de emergencia eximimos del pago de contribuciones patronales a muchas actividades generamos créditos de emergencia para la pequeña y mediana empresa hasta hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24% la verdad un enorme esfuerzo del Estado Nacional pero que creemos absolutamente necesario allí los gobernadores me pidieron más flexibilidad con este crédito voy a hablar mañana con el presidente del Banco Central para ver qué podemos hacer pero la realidad hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico por eso como hicimos un esfuerzo muy grande no me resulta grato ver que alguien despide un empleado y por eso así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad aquí nadie se salva solo lo dije el otro día en el G20 lo respito ahora y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández es una regla moral que tenemos como sociedad no podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo y vuelvo a repetir acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos no de perder bueno muchachos les tocó la hora de ganar menos y así lo voy a hacer respetar así que hemos seguido pensando en todos los argentinos hemos congelado alquileres hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos hemos congelado las cuotas de créditos hipotecarios hemos puesto precios máximos a los productos de primera necesidad estamos haciendo todo lo que debemos hacer no el gobierno la sociedad argentina por lo tanto yo les pido que con la alegría de que estos diez días la cosa está funcionando sigan llevando con esa alegría con la alegría que da saber que estamos haciendo bien las cosas con esa misma lógica y con esa misma sensación y con esas mismas ganas asumamos los días que nos quedan de cuarentena estaremos haciendo algo en favor nuestro en favor de los que queremos y en favor de la argentina estaremos preservándonos como sociedad yo los invito a que trabajemos juntos porque la argentina es nuestra casa común y tenemos que cuidarla mucho les agradezco todo el esfuerzo que han hecho y los comprometo a hacer el esfuerzo que falta todavía acuérdense que este es un camino que está empezando queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado si sabemos que si cumplimos con ciertas cosas el dolor será menor muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo ahí teníamos la palabra tan esperada del presidente Alberto Fernández muchos puntos para destacar muchos títulos bueno hasta que termine Semana Santa esto es domingo 12 de abril dos semanas más dos semanas más el lunes 13 de abril recién empezará retomaremos la vida normal pero habrá que ver cómo de qué manera puede que sea parcial inclusive lo que veníamos diciendo antes pero lo que hoy sabemos lo que acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández es que se renueva esta cuarentena total el aislamiento obligatorio hasta el final de la Semana Santa hasta el domingo 12 de abril inclusive porque toma esta decisión el gobierno lo explica el presidente porque vio que funcionó la medida estaba satisfecho con lo realizado hasta ahora el comité de expertos dijo el haber logrado el confinamiento del 90% con un 90% de acatamiento el 10% restante son los trabajadores y trabajadoras esenciales que tuvieron que salir de todas maneras en estos días pero ese confinamiento que se logró con un 90% de acatamiento logró que comience a achatarse la curva logró que en la Argentina que de todas maneras lo dijo el presidente cuando abrió su alocución somos un caso único en el mundo dijo la verdad es que estamos probando porque no se hizo en ningún lugar del mundo que con la aparición de tan solo los primeros contagiados se haya comenzado con la cuarentena obligatoria el presidente asesorado por el comité de expertos sobre todo por los científicos nacionales e internacionales considera y asegura que esto funcionó por lo tanto se va a extender 10 días más y le pide paciencia a los argentinos le pide paciencia a las argentinas que se puede encarar con la misma alegría dijo estar muy contento no es tanto tiempo si vamos a cosas profundas e importantes de nuestra historia mundial dos semanas nada más hay que quedarse en casa seguimos con las medidas es importante lo que hablamos hoy de los alquileres también habló de eso es un raconto justamente si justamente el comentario que yo hice cuando comenzamos el programa que me llamó poderosamente la atención hoy cuando veía noticieros extranjeros que hacían hincapié en las medidas las medidas argentinas y nos dejaban como un ejemplo en el mundo así que justamente el presidente también hizo el comentario sobre eso porque realmente somos gracias a Dios porque también el tiempo nos permitió llegar a ser un ejemplo y ojalá podamos seguir siendo el ejemplo como pueblo respetuoso de medidas que son duras pero que es para nuestro bienestar ahora yo hago hincapié en esa frase que pocas veces escuché tan tan explícitamente un presidente decirle al empresariado muchachos es el momento que empiecen a ganar menos eso para todo trabajador todo trabajador es como un respaldo es como una palmadita que nos dan a todos porque estamos todos en el mismo tema de perder nuestro trabajo y es como creo que dijo muchas cosas importantes y valorables pero rescato la tranquilidad en un momento donde el mundo entero está hablando de un tema económico que se viene como un gran monstruo que el presidente esté diciéndole al pueblo trabajador quédense tranquilos que hay un presidente que le va a dar las órdenes que corresponde al empresariado eso yo lo rescato desde el lugar de tranquilidad ¿no? Sí Susana es el Dani es el mensaje fue el momento político más fuerte del discurso del presidente porque mirando a cámara el mensaje fue contundente a los empresarios cayó muy mal en el gobierno el despido este viernes de 1400 trabajadores de la empresa Techint es la empresa más poderosa de la Argentina y despide en medio de la crisis a 1400 trabajadores y trabajadoras muy enojado el presidente sobre todo por esa medida por ese despido por esos despidos exactamente y va a ir sobre ellos va a ir sobre ellos por eso el mensaje y la advertencia para otras empresas y otros empresarios que no hagan lo mismo por ejemplo una empresa aérea muy conocida que ya anunció la reducción del 50% del salario en el mes de abril para trabajadores y trabajadoras porque lógicamente no hay vuelos entonces creen dicen que hay un impacto económico y lo quieren trasladar a los empleados lo mismo atención con las petroleras en vaca muerta hay distintos sectores de la economía que empezaron a anunciar el ajuste en el sector trabajador esto el gobierno quiere intentar frenarlo Sofía también algo importante que dijo es la fabricación de respiradores que está trabajando con empresarios acá porque ellos estiman el pico máximo de enfermos que vamos a tener en el país y se están preparando para eso respiradores que además ya algunos fueron comprados por nación y en el día de ayer salió un avión de la fuerza aérea a las distintas provincias para asistir porque esto fue también un pedido de los gobernadores y de las gobernadoras se compraron creo que unos 23 respiradores si no recuerdo mal el dato y ahora el anuncio de la fabricación ya además por parte de una empresa automotora dijo que está trabajando con eso van a hacer un convenio con una automotriz y hubo 121 médicos repatriados que llegaron al país para hacer frente estaban en Europa y vuelven al país eligen el país para hacer frente al coronavirus y que con fronteras cerradas y todo se hizo todo un operativo para traerlos de nuevo y atención porque las fuerzas no de seguridad sino las fuerzas armadas tienen también ahora en estos momentos lo dijo el ministro de defensa Agustín Rossi la tarea de fabricar barbijos y de fabricar también la ropa adecuada para los profesionales de la salud está todo el esfuerzo puesto allí los profesionales y preguntaba Susana hace un rato y lo dijo el presidente recién respecto de los sectores más vulnerables de la provincia con esto te cierro su el presidente ya puso las fuerzas armadas a trabajar sobre todo en la matanza en las zonas más acuciantes del conurbano y del sur de la ciudad a repartir comida si es lo que dijo Roquita no no decía yo ayer estuve hablando con gente del Chaco gente amiga mía que estaban azorados porque los médicos enfermeras no tienen ni el camisolín ni guantes para protegerse y hay un montón de médicos infectados entonces atención a los gobernadores de las diferentes provincias que a ver si alguien que hoy por hoy personal más necesitado es médicos enfermeras camilleros el personal de cocina mucamas en sanatorios y hospitales son los más imprescindibles a ellos hay que darle todos todos porque están muchos personal de la salud y englobo también a lo que son enfermeras camilleros personal de limpieza de los sanatorios del interior del país que están infectados bueno eso pasó en España por ejemplo y en Italia también donde los números de infectados eran cerca de 3.000 profesionales de la salud que esos son los profesionales que después no tenés en el frente de batalla trabajando en el pico de la enfermedad eso es lo que quiere evitar el gobierno argentino que al momento de llegar el pico de la enfermedad haya la menor cantidad de profesionales de la salud de infectados y la menor cantidad de circulación del virus posible Sofía ahora seguimos Gerardo algo muy pequeño que quieras agregar y te despido y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros después del anuncio que hizo el presidente la verdad que me parece como se resaltaba estar encima del empresario para evitar los despidos también avisarle que se va a estar encima del empresario con el tema de precios porque hoy en día ya como dijimos la economía el bolsillo consumidor viene vapuleado se viene trabajando mucho con programas para ayudar a la gente pueda consumir me parece que poner el acento sobre vamos a controlar los precios hoy en día es casi tan importante como asegurar a la gente un trabajo gracias por haber venido a usted la invitación Gerardo Guillermotti tengo producto acá tengo a ver que rico este Roca último bloque Dintracad es muy cortito Roca estás ahí acá estoy acá estoy corazón quiero me tengo que despedir así es pero quiero agradecerle a Nayara a vos Dani y a vos Sofía tu aporte tan importante que hiciste hoy en el programa muchísimas gracias yo me despido hasta el sábado que viene si Dios quiere que tengan una estupenda semana que Dios nos bendiga a todos y nos reencontramos el sábado y el domingo que viene los quiero y los extraño yo también nosotros también Roca te extrañamos así que muy pronto ojalá estemos todos juntos de nuevo y hasta la semana que viene Roca un beso gigante así es te quiero un beso hablamos en la semana Sofía hacemos un repaso por algunas medidas alguna de las palabras que hizo el presidente de la nación un repaso breve atención todo el mundo sigue la cuarentena obligatoria en toda la Argentina hasta el domingo 12 de abril inclusive hubo un acatamiento del 90% el 10% restante que no se quedó en la casa es porque era parte de trabajadores y trabajadoras esenciales que tienen el permiso para salir de sus hogares el gobierno muy conforme hasta el momento con las medidas agradeció el presidente a las argentinas y a los argentinos y pidió un esfuerzo más porque según los expertos el comité de científicos de la Argentina y también internacionales de los cuales el gobierno con los cuales el gobierno se asesoró asegura que si hay una nueva un nuevo confinamiento si 10 días más nos mantenemos en nuestras casas se va a lograr aplacar la curva y vamos a disminuir la cantidad de víctimas quédense en su casa así esa cifra que vemos en el mundo en Francia en España en Italia no se replica acá la economía la podemos levantar una vida no la podemos recuperar creo que fue una de las frases más fuertes del presidente de la nación en el día de hoy llevar tranquilidad que va a estar él para asistir con lo que necesitan el dinero la alimentación sobre todo los sectores más vulnerables se va a continuar con el reparto de alimentos a los sectores que hoy viven de la changa que no tienen un trabajo en blanco y que no están cobrando no tienen ningún tipo de ingreso mientras se mantienen en la cuarentena hizo un especial pedido a los sectores más vulnerables sobre todo de la provincia de Buenos Aires para que se mantengan en sus hogares y poder continuar con este logro importante y que serán que serán penalizados todos aquellos piolas no sé no te dice esa palabra pero esos avivados no sé cómo los nombró que rompieron la cuarentena que infigieron la ley y que tuvieron que enfrentarse y se van a enfrentar a una causa penal que va a quedar en sus antecedentes esto dijo el presidente de todas maneras de la cantidad de controles más de 300.000 controles que se hicieron en estos días los números que dio Alberto Fernández fueron muy buenos dijo que solo 23.000 personas de más de 600.000 en realidad que fueron controladas son las que se encontraban violando la cuarentena violando la ley así que el objetivo del gobierno es mantener esta conducta esta conducta para que no haya más muertos porque si seguimos así con esta cuarentena quedándonos en nuestras casas no va a haber contagios si no hay contagios no hay muertos y además lograr que el sistema de salud no colapse y darnos tiempo dijo el presidente a que podamos comprar conseguir los insumos reveló incluso que hoy habló con el presidente de España y que en España están teniendo el mismo problema y es que faltan barbijos faltan guantes falta el material adecuado para que los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan enfrentar esta crisis pero lo bueno es que también habló con determinadas empresas para que se produzcan acá los barbijos los equipos que necesitan dijo que habló con una empresa automotriz para desarrollar se va a venir un convenio con una empresa automotriz para el desarrollo de respiradores porque recuerden que el coronavirus afecta sobre todo a las vías respiratorias y a aquellas personas que tienen afecciones incluso precedentes el respirador artificial es el elemento clave para salvar vidas con la pandemia del COVID-19 y repetí eso para la gente más vulnerable que va a estar presente el Estado acompañándolos acordate que el ANSES tiene abierta la inscripción para que cobres los 10 mil pesos si vos trabajas en negro si vivís de la changa si no tenés un ingreso y si sos monotributista A o B que son las categorías más bajas y además va a haber asistencia a través de las fuerzas armadas de alimentos en el conurbano bonaerense y en los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires también gracias Sofía necesito mandarte saludos muy especiales que son a Peti Juani y Fabio un beso un cariño grande y yo quiero tomarme un minuto para agradecerle a todos los compañeros de Canal 9 que hicieron posible que este programa esta edición especial de Implacables haya podido salir porque no es fácil trabajar de esta manera pero gracias a ellos si se puede hacer a los microfonistas a Dani y Vega Sonido a Renzo y a Cape Cámaras Lucio Aldo Gastón Lucas ayudantes de cámara Gastón y Nico asistente de dirección Jero directora La Turca querida utilero Juan limpieza Dani Sanda iluminación Juan Miguel Chelo locutor Popocci gracias Popo por acompañarnos producción Sabrina Fabián Matías Pita Gonzalo video Fernando en tape Álvaro videograf Mariano vestuario las chicas de vestuario gracias Alejandra maquillaje Andrea Pato Peinado Ana seguridad a los chicos a los bomberos montaje cronistas Pablito y Diego y las cámaras de exteriores Walter gracias a todos ellos porque con todos ellos pudimos hacer esta edición estos días este sábado y domingo esta edición especial de Implacable nos despedimos hasta el sábado que viene gracias Nayara nos despedimos hasta el sábado que viene acá por Canal 9 chau